hola qué tal bienvenidos de nuevo a cocina con carmencita salvadoreña quiero decirles de que hoy voy a hacer otra clase de pupusas hoy va a haber especialidad voy a hacer espinacas vean con queso con quesillo aquí está su procedimiento voy a hacer la especialidad verdad de cocinando de cocina con carmencita salvadoreña de vegetales que lleva zanahoria ayote tierno pepino cebolla moradita si no hay de la blanca que está el orégano con su respectiva salita aquí está el curtido miren qué belleza de curtido vinagre de manzana le pongo yo y aquí tengo una especialidad de curtido que no más yo pueda le voy a hacer la receta de esto porque con este curtido dan ganas de comer bueno vamos a comenzar por la espinaca a prepararlo vamos a poner la masa por acá lo vamos a vivir le vamos a poner acá el a la espinaca si usted habla notado la espinaca la venden por manojo verdad entonces esta es un manojito está bien lavada mire porque hay personas que la hacen como decimos aquí en el salvador sudada pero al cocerla antes serían dos que se cocinan dos veces entonces se le va la alimentación se trata de pupusas alimenticias bueno le vamos a poner su tomate cilantro cebollita morada porque no había blanca pero la morada es saludable orégano y su respectiva salita bueno lo vamos a revolver para que agarre su respectivo sabor con las manitas se hace verdad porque recuerden de que dios nos ha dado las manitas para que las usemos en lo bueno que es la comidita miren aquí se deshace bien para que se ponga como decimos verdad hablando sencillamente aguadito bien frágil miren la espina vaya después de desecho acá revuelto le vamos a poner el que es bueno aquí está su respectivo que si yo hay de varias clases de que si yo este es especial cuando uno va a la tienda o al súper uno anda viendo allí cuál es el especial porque el especial es más rico es pura cremita miren se dan cuenta que no hay necesidad de cocinarlo primero porque entonces no es saludable porque se le termina los verdes que es lo que nos ayuda para las años y ya está preparado bueno hoy voy a hacer ya preparé la espinaca riquísima ahora voy a hacer mi especialidad me invento como dicen verdad cada quien trabaja a su manera aquí está la zanahoria el ayote su respectiva cebolla me gusta usar la moradita y el orégano con su salita y el pepino usted le puede poner vegetal lo que usted quiera verdad no lo vamos a revolver para después ponerle su quesillo quesillo especial cremoso miren ya está revuelto ahora le vamos a poner el quesillo revolver el quesillo con los vegetales estas pupusas quedan sabrosas si yo dije voy a hacer esta receta para mis queridos suscriptores verdad porque ustedes merecen lo mejor para que la puedan hacer y decirle a sus familiares a sus amigos y cuando usted haga una reunión especial usted puede hacerla cuando haga un cumpleaños hasta cuando hay matrimonio usted puede hacer estas pupusas riquísimas miren ya está revuelto los vegetales con el quesillo ya preparé mi especialidad quiero decirle que aquí como por ejemplo la mora el chipilín y la espinaca aquí en el salvador le llamamos y decimos nosotros vamos a hacer pupusas de monte aquí así se habla verdad entonces este de monte espinaca miren vamos a comenzar ya a hacer las pupusas y me van a quedar riquísimas riquísimas bueno mis amigos ya está preparado los materiales las espinacas que le llamamos monte ya le dije yo vamos a mojarnos las manos como es más seca podemos mojar las manos con agua o con aceite pero yo mi preferencia es miren usted se moja las manitas con aceite porque también tiene que tener cuidado porque no ponerle mucho porque se supone que esta comidita es muy es dietética si saludable pues más bien miren todos tenemos que hacerle así miren con sus manitas que Dios le ha dado si usted quiere la palmea y si no le hace un huequito aquí si usted quiere miren verdad va voy a hacer primero una de espinacas o de monte de espinacas miren listas la vamos a hacer así le vamos a poner miren que vaya bien rellenita cuánta va a querer señor dice que dice que va a querer dos espinacas y dos de de vegetales bueno ahorita se las hago miren vamos a hacerla se le hace su delicadeza vuelva a hacer otra vez a mojar la manita y luego le hace así miren que quede esta clienta las ha pedido algo gordita para que queden bien sabrosas dice no me las haga sequitas me dice háganmelas algo por eso la estoy haciendo un poco gordita miren pero van bien hielitas de material al producto que le ponemos aquí los salvadoreños le llamamos material cada uno tiene su nombre aquí va la de espinacas bien ahora otra vez aceite agarramos otra masa que me queden un poquito gordita que me queden veis Bris me queden un poquito gordita porque la clienta este decir así jajaja así miren con sus manitas Entonces usted Ya esta la voy a palmear Aquella no la palmeo, lo le hice el huequito Ahora vamos a hacer De vegetales Acuérdense, con quesito Miren bien llenísimo Ay que rica va a quedar Hice bastante Porque Parece que No estoy segura pero parece que Vamos a tener visita Entonces Con eso les vamos a invitar Miren, así Se va palmeando con delicadeza Sencillez y delicadeza Porque toda la comida Quieren una Delicadeza, toda, miren Miren que chula, gordita Ya le van a salir Le dice la gente Como esta se pone, miren para negocio Ahí esta, miren Casi del mismo tamaño, como usted sabe que no hay perfección Ya hice una Y luego sigo Voy a seguir hasta llenar la plancha Porque quiero presentársela bien parecida Bueno mis queridos amigos Ya están la especialidad de las fucusas de vegetales y de espinacas Miren, miren que rica Estas son, miren las de vegetales, miren que rica Sabrosas Y estas son las de espinacas o monte, como le llamamos aquí, miren, riquísimas, saludables Aquí está su respectivo chilito, miren Aparte, hice un poquito de curtirito con chile jalapeño Este es un curtirito especial que voy a hacer la receta un día de esto, creo que mañana la voy a hacer Aquí tengo la salsita Primero se coce el tomate y se le pone un ajito y su orégano Y aquí está el curtido que se desinfecta sin agua hirviendo Todo natural, para que no haga daño Bueno mis queridos amigos, ha sido un gusto trabajar para ustedes Yo siempre les digo que este es un trabajo excelente Que a mí me encanta trabajar en la cocina Entonces, si a ustedes les ha parecido esta receta Ustedes me van a calificar, ¿verdad? Denme el ok Suscríbanse a mi canal Y activen la campanita Al activar la campanita, como que se anima uno a hacer más recetas ¿Verdad? Más Y ustedes pueden verlas, ¿sí? Porque yo puedo hacer de varias clases de pupusas Mañana haré otra especialidad Es un secreto Cuídense mis queridos amigos, amigas Y cuídense mutuamente ¡Salud! ... ... ... ... ... ¡Gracias!